Hola, ¿qué tal? Miren, este... ¿cómo están? Hoy es domingo y este domingo es un día muy especial porque ahí está la pequeña, el somato pequeña. Esa pequeña el día de hoy va a dar un concierto, ¿cómo ven? Así que bueno, yo no puedo estar más orgullosa y vamos al lugar donde va a ser el concierto. Entonces, este día los quiero invitar a dereitarse con un concierto de varias personas, entre ellas Andrea. Ella va a tocar el piano y bueno, van a haber otros que creo que también van a tocar el piano. Este, ya hay otros instrumentos, pero esos son a otro horario. El día de hoy en una placita donde vamos a ir hay tres conciertos, pero creo que el primero es de puro piano. Entonces, este... pues bienvenidos el día de hoy, a ver qué les parece. A mí me encanta cómo toca mi hija, este... porque la verdad es que lo hace muy bien. El día de hoy y estos días ha estado pues ensayando un poquito más la canción que va a tocar. No les digo cuál es porque sorpresa, pero pues bienvenidos al concierto de Andy. Bueno, pues estos son los participantes del concierto, este... pues ya ven, ahí dice martinillo, tambores y todo eso, ¿verdad? Bueno, Andy es el número 10, donde dice clubs, miren, ahí está, Andrea Bernal. Así que, bueno, esperaremos a ver cómo tocan. Y aquí ya está todo, miren, ya está todo preparado, el piano, el otro. Aquí están los controles. Y ahí hay unos niños practicando, este, cómo les va a ir. También va a haber batería. Y pues esperemos que nos vaya muy bien. Con Andrea Bernal y les va a dar los clubs, por favor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bye. Bye. Bye.